Este es un proyecto muy simple y un poco para geeks. He hecho un simple reloj digital. Si crees que no hay nada que aprender con este simple proyecto, bueno estás equivocado, porque aprenderemos cómo usar el chip de Atmega 328AU sin un reloj externo, quemando un cargador de aranque de reloj interno de 8MHz. Así que eso hará que nuestro diseño sea más sencillo ya que no necesitamos demasiados componentes adicionales. Y también vamos a soltar un poco de espacio nuestra PCB. El chip funcionará a un bajo voltaje, en este caso 3,2 voltios, desde una pila de botón. Esta batería tiene poca capacidad, por lo tanto necesitamos un bajo consumo para nuestro reloj, y también veremos cómo hacer eso y hacer que el reloj funcione durante más horas. Por lo tanto echamos un vistazo al diseño de la PCB y como la hice. Luego vamos a soldar los componentes, programamos el chip y lo probamos. Asegúrate de hacer clic en el botón de suscripción y activar el timbre de notificaciones para poder ver futuros proyectos. Y si consideras apoyarme, mírate mi página de Patreon. Así que vamos a empezar. ¿Qué pasa electrónicos? Bienvenidos. Así es como funcionará este reloj. Presiono el botón y el LED de la hora permanecerá encendido, y el LED de los minutos parpadeará unas cuantas veces. Por ejemplo, ahora mismo son las 10 y 25. Muy bien, si mantengo presionado el botón, puedo configurar la hora. Pulsa el botón hasta alcanzar la hora deseada. Luego mantén presionado una vez más y ahora ajustamos los minutos. Cuando se configura el valor de los minutos que queremos, presionamos largo una vez más y salimos del menú de configurar la hora. Ahora si presiona el botón se muestra la nueva hora. Ya no son las 10 y 25, ahora son las 9 y 55 minutos. Para poder ahorrar energía, los LED siempre están apagados, y solo cuando se presiona el botón se enciende. Como puedes ver, el diseño es muy simple. Tenemos el chip de Atmega 328 en el medio y 12 LEDs alrededor, cada uno con una resistencia de 200 ohmios para poder limitar la corriente. También tenemos un botón pulsador con un pulldown en el medio del reloj, que va a controlar todo. Muy bien, en la parte posterior tenemos espacio para una pila de 3 voltios. Y algunos pads para los puertos de comunicación SPI y también la comunicación de WART. ¿Y por qué tenemos estos puertos? Bueno, necesitamos los pines de SPI para poder grabar el cargador de arranque y el puerto WART para poder cargar un código, y veremos eso en un momento. Muy bien, en la parte inferior de la placa también tengo estos dos pads, para la hora y para el minuto, pero no los voy a usar. Cuando diseñé la PCB tuve la idea de usar estos pads para establecer la hora o el minuto, pero ahora he hecho el código un poco más complicado y ya puedo hacer todo eso con un solo botón, el botón del medio. Así que vamos a empezar. Muy bien, he utilizado Easy IDE para crear mi esquema. Tienes el esquema y los gerbes junto con la lista de piezas para esta PCB debajo de este video si quieres hacer este mismo proyecto. Muy bien, coloco la versión del chip de Atmega 328AU, coloco los LEDs y las resistencias, algunos condensadores y el botón y eso es todo. Así que el esquema es muy simple. Después de esto creo un nuevo diseño y le doy la forma de un reloj, en Convert to PCD. Después de colocar los componentes y encaminar todas las pistas, relleno la PCB con cobre y añado todos los textos adicionales en la capa de SteelClear. Muy bien, después de hacer todo esto tenemos que comprobar los errores. Guardamos y creamos los gerbers. Aquí en esta pestaña selecciono pedir a GLCPCB y eso abrirá una nueva ventana. GLCPCB es el patrocinador de este video y es un fabricante profesional de PCBs. Te ofrecerán muchas opciones para los servicios de PCBs y para la creación de tus prototipos y con la mejor relación entre calidad, cantidad y precio. Si tienes un proyecto simple como este, envía los archivos a GLCPCB y obtén buenos resultados a precios muy bajos. Aquí dejo la configuración predeterminada y pido las PCBs por 1,7 euros o 2 dólares, como puedes ver. El envío a España me costó solo 6 dólares más con un envío normal. DHL es un poco más caro pero también es más rápido. Muy bien, 7 días después recibo 10 placas en una caja de cartón y también un pequeño regalo. Después de una pequeña y rápida inspección de las pistas y todos los pads y tamaños, recojo los componentes y empiezo a soldar. Primero soldamos un Atmega 328 nuevo. Puse un poco de pasta de soldadura, coloqué el chip y lo voy a soldar con la pistola de aire caliente. Tiene que ser un chip nuevo para poder quemar el cargador de arranque del reloj interno de 8 MHz, porque he intentado esto con otros chips que ya tenían el cargador de arranque externo de 16 MHz y no funciona, así que te recomiendo que compres algunos chips de Atmega nuevos. Luego coloco las 12 resistencias de 200 ohmios para cada LED. He usado un tamaño de 0402 que es muy pequeño, así que tuve que usar pasta de soldadura una vez más y la pistola de aire caliente para soldar todos los componentes para este proyecto. Ahora para los LEDs he pedido 20 de estos LEDs de 0402 rojos, pero el vendedor de Ebay solo me ha enviado 10. A veces eso pasa, por lo tanto tuve que usar un tamaño de 0805 que es un poco más grande, pero con algo de pasta de soldadura y calentando cuidadosamente cada LED, los componentes se han soldado desde abajo así que todo bien. También sueldo el botón y su resistencia y en la parte posterior sueldo el zócalo de la batería y estamos listos para quemar el cargador de arranque. Muy bien, para quemar este bootloader he usado un Arduino Uno. Realizamos estas conexiones desde el Arduino Uno a los pass de SPI en la parte posterior del reloj. Asegura de desoldar los pines de tierra y VCC también, como en el esquema. Ahora ves al enlace en la descripción y descarga el archivo de breadboard.zip. Este archivo nos dará el tipo de placa para 8 MHz internos. Copia la carpeta de esta placa desde el archivo punto zip y ves a tu directorio de Arduino. En la carpeta hardware y pega esta carpeta ahí. Si no tienes una carpeta de hardware, crea una nueva y asígnale ese nombre, y después pega la carpeta de la nueva placa dentro de esta. Una vez que has copiado esta carpeta, podemos abrir el ID del Arduino. Si ahora voy a herramientas y luego a placas, aquí tengo Latmega 328 en una placa con un reloj interno de 8 MHz. Este de aquí. Seleccionamos esta placa. Ahora vamos a Ejemplos, Arduino ISP y abrimos este ejemplo. Después de esto conectamos el Arduino Uno al ordenador. Seleccionamos el COM y cargamos el código en el Arduino Uno. Ahora ves a herramientas una vez más. Asegúrate una vez que la placa de 8 MHz está seleccionada y cambia el programador de Arduino AVR-ISP a Arduino como ISP. Este de aquí. Muy bien. Ves a herramientas una vez más y selecciona grabar el cargador de aranque. Y los LEDs del Arduino parpadearán muy rápido. Y ahora el cargador de aranque se graba en el nuevo chip. Muy bien, ya tenemos el bootloader. Quita los cables y vamos a cargar un código. Para eso necesitamos un programador de FTDI o tal vez usar los pines de WARD del Arduino Uno. Tienes ambos esquemas para esto debajo del video. Conecto mi programador de FTDI a los pines de WARD. En el ID del Arduino cambiamos otra vez el programador a AVR-ISP y cargamos el nuevo código para la placa de reloj interno de 8 MHz. Y eso es todo. He hecho mi propio reloj. Ten cuidado, definitivamente necesitarás el condensador de 100 nF entre el pin de DTR y el pin de reinicio para poder cargar los códigos. Así que asegura de soldar eso antes de cargarlos. El código es un poco largo, pero no te preocupes. Muchos de los bucles se repiten, ya que hago las mismas instrucciones para cada LED y para cada hora o minuto. Descárgalo y lee todos los comentarios línea por línea para entender más. Para reducir el consumo de energía, desactivo el ADC, las comunicaciones de SPI y el WARD y también el temporizador 1 y el 2. Estos de aquí. Pero dejo el temporizador 0 activo, ya que eso contará la función de milisegundos. Y estoy utilizando esa función para contar los segundos, minutos y horas transcurridos. Muy bien, si el ADC está desactivado y el botón está conectado a la entrada analógica a cero, he activado las interrupciones para ese pin utilizando estos registros. En el vector de interrupciones habilito el ADC y después de terminar de mostrar a la hora lo deshabilito. También cada mil milisegundos aumenta el valor de los segundos en uno, cada 60 segundos el valor de los minutos y cada 60 minutos el valor de las horas. Lee el código línea por línea para más detalles. Muy bien, ahora mido el voltaje de la batería y es de 3,47 voltios. Al utilizar el modo de bajo consumo del chip a ese voltaje, la placa consume aproximadamente 3,5 mil amperios de corriente y alrededor de 6 o 7 mil amperios cuando se presiona el botón. La batería tiene una capacidad de 320 mil amperios hora, por lo que debe durar alrededor de 90 horas o casi 4 días. Pero dado que el voltaje bajará y el chip no funcionará con voltajes por debajo de 2,7 voltios, puedo decir que podría durar alrededor de 2 días. Para eso he comprado este cargador de baterías de botón por 2 dólares y uso unas baterías recargables. No es el proyecto más eficiente, pero se ve bien sobre todo para los geeks. Al final he usado este tipo de tira de velcro y he hecho un cinturón para reloj para poder ponerlo en mi brazo y también atornear una placa trasera para que el zócalo de la batería no dañe mi piel. Ahora se ve bastante bien, ¿verdad? Muy bien electrónicos, así fue como hice este proyecto simple y pequeño. Ahora ya sabes cómo usar este chip sin el cristal externo y cómo añadir algunas líneas de código para el modo de bajo consumo. Tienes un código de ejemplo con consumo ultra bajo debajo de este video, que va a desactivar el modo de bajo consumo cuando se presiona el botón, así que visita mi página web electronus.com para obtener más detalles, para tener más fotos y todos los esquemas y todos los códigos de ejemplo. Espero que hayas disfrutado de este tutorial y que hayas aprendido algo nuevo. Asegúrate de presionar el botón de suscripción y la campana de notificaciones para ver futuros videos. Y también haz clic en el botón de me gusta y comparte este video con tus amigos. Recuerda si consideras apoyar mis proyectos también puedes ver mi página de Patreon. Así que gracias de nuevo y hasta luego electrónicos.